Muñeca Diamante Rubí Se festeja el Día de la Dependencia de México Vean, wow, qué hermoso se me mira ese sombrero Yo voy a empezar a arreglarme para festejar el 15 de septiembre La Independencia de México Que por donde quiera se está festejando en lo grande Con mariachi, con banda, con todo Así es que voy a empezar a buscar mi vestuario Lo que me voy a poner Llevo esa tejana blanca Pero tengo otro sombrero mexicano Que estoy esperando que me llegue ahorita Entonces pues ya casi, 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 casi estoy lisa Pero no lisa porque me falta la ropa, obvio Así es que no voy a tomar porque no puedo tomar No puedo porque mañana temprano Me tengo que natar muy temprano Tengo bastantes cosas que hacer Así es que no puedo tomar Aparte que no necesito tomar para ponerme feliz y contenta Yo no necesito el vino Yo me pongo más feliz y contenta Cuando no tomo Esa es la realidad Aparte que hay que ser bien truchas Porque hoy la gente anda tomada por donde quiera Todo el día estuve mirando Todo lo que han publicado en las redes sociales Acerca del festejo de hoy Que la verdad Hasta en China La piel de escuchar el niño nacional La música mexicana No, 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 no ¿Cómo se celebra lo grande? La verdad Allá en el Zócalo de México Wow Ahí sí se pone buena la cosa Festejan como debe de ser al mexicano ¿Por qué festejamos la libertad de México? Somos México libre Y ojalá que siempre lo seamos Por toda la eternidad Porque no hay cosa más bella y más hermosa Que ser uno libre ¿Cierto o no? La libertad es algo que yo siempre he dicho No tiene precio Bueno, pues aquí llevo el vestido Mexicanón Bien mexicanón Con todos los colores hermosos Así es que esta es mi ropa el día de hoy Se ve perris hermosa Tengo un cinto rojo Claro, se ve súper bonita Vean Este es el gorro que va con esta ropa Vean que perris bien mexicanona Como debe de ser Pues a gozar y a disfrutar el día de hoy Que hoy se festeja el día de la dependencia de México Vean Wow Que hermoso se me mira ese sombrero Vean que perra con el vestido Los colores que le quedan y todo Bien mexicanona como debe de ser Listas, listas para irnos todas bien mexicanonas La hija, la nieta Acabamos todos listos ya para gozar esta noche Como debe de ser A emborracharnos Bueno, yo no tomo Yo no tomo porque si no todavía amanezco con la cabeza Lo que es la taza del baño Vámonos Vámonos No tomo porque si no todavía amanezco con la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!